Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, vais a alucinar con lo que vamos a tratar, a ver, en el título ya os lo he puesto, os traigo el motivo real por qué Juan Carlos I, el rey emérito, no quiere vivir en España. Todos pensábamos que era porque Felipe o porque la consorte o porque incluso Pedro Sánchez, que ya sabemos que ha sido casi él el artífice de echar a Juan Carlos de España, que yo ya sabéis y quien me ve habitualmente pienso que lo hicieron correctamente, pero claro, también pienso un poco en nuestra economía y si el emérito fallece fuera de España nos va a costar bastante dinero. Entonces yo por un lado sí vi bien y continúo viendo bien de que el emérito no esté en España, pero no me gustaría que esto sucediera y no por él. La verdad es que me da exactamente igual donde fallezca. El caso es que eso nos puede suponer, pues quizá un dinerito bastante gordo en nuestros bolsillos. Ya veremos cómo lo hacen, si eso sucede finalmente, pero me da más vergüenza todavía lo que os voy a contar porque parece ser que es él mismo el que no quiere vivir aquí en España. Y claro, después de haber sido durante tantos años rey, es más que vergonzoso, casi humillante para todos nosotros porque no quiere estar aquí y no tiene nada que ver, como os digo, con su familia y nadie le ha vetado que esté aquí. Podría estar perfectamente. Nos lo trae Informalia. Hace dos días aproximadamente fue el aniversario de que el emérito estuviera fuera de España, de que esté en Abu Dhabi. Como estáis viendo en el titular ya nos dicen Don Juan Carlos no regresa a España a vivir y entrecomillado porque no le interesa. Bien, hace cuatro años que el emérito ya está viviendo en Abu Dhabi y vamos a ver cuáles serían esos motivos, aunque principalmente es un motivo. A ver a vosotros qué os parece. Esta información la ha dado un antiguo mandamás de Casa Real, de Zarzuela. No nos dicen quién es exactamente porque, claro, quizá no interesa mucho que se sepa quién filtra noticias. Evidentemente, normalmente este tipo de cosas no se suele decir, pero hablan con esta persona haciendo referencia a cuáles serían los motivos reales por los que el emérito no quiere instalarse en España. De hecho, se habló hace ya un tiempo, yo esto lo traje al canal, que Elena, su hija, la había ayudado a buscar una casa en Madrid. Se entiende que esa casa, ahora después de ver y escuchar lo que os voy a comentar, podría ser cuando él esté en Madrid, ya sea por algún tema médico, porque sabéis que cuando viene a Madrid por un tema médico se queda en casa de un amigo suyo, al igual que hace cuando va a San Senso. Bien, pues él parece ser que esa casa la está buscando para estar esos días esporádicamente, no para vivir en esa casa que además se dijo que estaba cerca de Zarzuela. Juan Carlos disfruta, para la edad que tiene, de buena salud. Sí que es cierto que tiene algún que otro hachaque, sobre todo de movilidad, que hace ya bastantes años que le obligan incluso a ir normalmente con bastón, o incluso a veces lo hemos visto con silla de ruedas, y recibe asistencia a veces al caminar o al desplazarse. Imagino que recordáis aquella imagen que fue casi una de las imágenes que todo el mundo quería ver, cómo Felipe ayudaba a su padre apoyándose en su brazo en aquella misa funeral de Constantino. Pero además en Abu Dhabi cuenta con los mejores lujos y con absoluta privacidad, algo que evidentemente le gusta mucho. Allí puede entrar, salir, ir donde quiera, que no tiene prensa persiguiéndole, cosa que ya sabéis que en España eso no sucede. Cada vez que viene aquí tiene muchísima prensa allá donde va para captar esas imágenes. Y es más, puede recibir allí en Abu Dhabi a familiares y a todo el mundo que quiera ir a verle sin ningún tipo de problemas. Hemos visto en más de una ocasión a sus hijas, a sus nietos o incluso a amigos suyos íntimos. Y no solo eso, sino que encima puede venir a España siempre que le dé la gana, siempre que le apetezca. Además en su propio avión privado, como ya sabéis que todos tienen su propio avión privado. Pero es que una vez superados todos los escollos que ya sabéis que ha tenido con la justicia, él podría haber venido a España a residir, no como lo hace esporádicamente. Si decide venir a España, una de las normas, la línea roja que ha puesto Zarzuela, es que no puede instalarse precisamente en el palacio. No podría estar viviendo en el mismo sitio donde vive la familia real, que ya sabéis que son Leticia, Felipe, Leonor, Sofía y Doña Sofía. Ya sabéis que incluso ni siquiera se le permite quedarse a dormir. Cuando fue el cumpleaños de Leonor, que él vino a España para hacer esa celebración íntima, él solicitó quedarse a dormir en Zarzuela y le dijeron que no. Sí que es cierto que a día de hoy el emérito no tiene cuentas pendientes con Hacienda, ni con los jueces, porque ya algunos pensamos que lo que hizo fue pagar para no tener ese tipo de problemas, precisamente a la Hacienda Pública, que ya sabemos que si pagas te quitan el ojo de encima, y nunca mejor dicho, y no solo eso, sino que además cuando hizo todas las cosas que hizo, que toda la opinión pública creo que lo sabemos, no hay que entrar en todo lo que nos llegó a hacer, porque nos tenemos que incluir, porque cuando tú haces ese tipo de cosas con dinero, es dinero público y es dinero de todos, pero esa condición que tenían a ese momento de inviolabilidad, como ya todos sabemos, puede que eso fuera por lo que realmente no llegó a nada, que ya sabéis que estuvo a punto casi de que fuera juzgado. Yo creo que cuando pagas, y más con Hacienda, y más siendo quien eres, que es el emérito, podría haberse salido de Rosita si nadie le hubiera hecho absolutamente nada, igual que pasó por ejemplo con Corina, pues podía haber salido libre de todo esto, pero no, él decidió pagar. ¿Por qué pagó? Porque de esa manera seguro que se quitaba eso de encima, bueno, juzgar vosotros mismos. Eso dejaba bastante claro la conducta del emérito, que no siempre ha sido ejemplar, es más, en muchísimas ocasiones hemos visto lo mal que ha llegado a hacerlo. Y pocos olvidan que incluso Felipe marcó esas distancias, donde incluso llegó a retirarle de forma pública y con un comunicado que fue histórico, esa asignación que el emérito, que su padre cobraba todos los meses por parte de la Casa Real, que después de eso, incluso ya todos sabréis, que el emérito respondió también a través de un comunicado a su propio hijo en agosto del 2020, decidiendo que se marchaba de Madrid, no solo de Madrid, sino también de España, que muchos dicen que él hizo ese comunicado para que no fuera Felipe el que le hiciera ese comunicado diciéndole, papá, vete de España. Y entonces yo creo que entre todos acordaron que el emérito se tenía que marchar. Además, fue en plena pandemia del COVID y fue histórico, nadie se esperaba algo así. Y el emérito no volvió a España, que nosotros sepamos, puede que haya sido en total secretismo. Y tardó como dos años aproximadamente en volver. Regresó cuando se terminó esos problemas con la agencia pública, después de que la Fiscalía, el Tribunal Supremo, archivara esas investigaciones que había por esas supuestas irregularidades fiscales, que luego terminó todo, como acabo de decir, pagando. Y en estos meses que ya llevamos de este año, ya ha normalizado las visitas, ya es lo más normal del mundo que el emérito venga sobre todo a San Senso. Y que sepamos, ha estado en España en seis ocasiones distintas en lo que llevamos de este año. Como bien os he dicho, quizá lo ha hecho en más ocasiones, pero no han trascendido. Estos viajes suelen estar justificados, y así es como lo suelen decir los medios, por razones médicas o para participar en esa regata de San Senso, que es donde más le vemos. También estuvo en ese cumpleaños, como sabemos, de Leonor, cuando cumplía 18 años, y también en ese cumpleaños de su hija Elena, cuando cumplía 60, que de hecho, recordar que los vimos a todos. O por ejemplo, la última vez que le hemos visto en un acto un poco familiar, ha sido en la boda de su sobrina, Teresa Urquijo, con el alcalde de Madrid. Pero otra cuestión que provoca algunos conflictos sería, ¿qué pasa si el emérito fallece fuera de España? O sea, si fallece en Abu Dhabi. ¿Cuánto dinero nos puede costar esto? Bien, pues nos vamos al principio del artículo. ¿Cuál es el motivo? Bien, el motivo real es que el emérito no quiere quedarse en España, vivir por razones fiscales y tributarias. Don Juan Carlos no vuelve a residir en España, no porque su hijo o el gobierno se lo prohíban, sino porque no quiere pasar 183 días en nuestro país, porque si no, tendría que tributar aquí. Me parece vergonzoso o no lo siguiente, como os he puesto en el titular. Todos sabemos que, si estás esos 183 días viviendo en un país en concreto, tienes que tributar en ese país. Y después de haber sido rey de España durante tantísimos años, donde él mismo nos ha dicho que la justicia es igual para todos y que todos tenemos que ayudar al país, ahora resulta que él se quiere quedar en Abu Dhabi, porque allí vive, nunca mejor dicho, como un rey. Y si viene aquí a España, yo creo que seguiría viviendo como un rey, pero tendría que pagar como hacemos absolutamente todos. Y no solo es que tenga que pagar, es que yo creo que si tiene que dar cuentas a la agencia tributaria, quizá podríamos ver realmente el dinero que él tiene. Porque yo me pregunto, si Juan Carlos no tiene asignación pública de la Casa Real, ¿ya lleva cuatro años viviendo en Abu Dhabi? ¿De dónde saca el dinero para llevar la vida que lleva si no tiene dinero en cuentas de paraísos fiscales? Ahí lo dejo. Os hago esa pregunta. ¿Vosotros qué pensáis? ¿De dónde saca el dinero para esa vida de lujo? Me lo podéis dejar como siempre en comentarios. Espero vuestras opiniones, a ver qué pensáis de ese motivo real de por qué Juan Carlos no se queda en España. Si os parece bien que se quede, si os parece mal que no, si os parece bien o mal que fallezca afuera, que fallezca adentro, me lo podéis dejar siempre en comentarios con el máximo respeto. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Ya sabéis, esos me gustas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!